¡Ja, ja, ja! 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 Bueno, hay algo que necesito deciros a todos. Heidi, has sido una gran ayuda para Clara desde que llegaste a nuestra casa. Y es evidente que ahora sois muy buenas amigas. Gracias, señor. Sí que lo somos, papá. Las mejores amigas. ¿Y qué os parecería si pudierais convertiros en hermanas? ¡Ah! ¡Sería genial! ¡Sí! ¡Genial! ¡Oh! Bien, Heidi. ¿Estarías de acuerdo si me ofreciera adoptarte? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿De verdad harías eso, papá? Ah, Clara, querida. Deja que Heidi responda. ¿Qué quiere decir adoptar? Que serías oficialmente la hermana de Clara y mi hija. Y que te quedarías con nosotros para siempre. ¿Aquí? ¿En Frankfurt? Para siempre. ¡Ah! 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 durmiendo en tu habitación? No puedo dormir. ¿Puedo preguntarte algo sobre la adopción tiadete? Pues claro, Heidi. Venga, siéntate. Y bien, ¿qué problema tienes? El señor Seseman dijo que si me adoptaba viviría aquí para siempre, ¿es cierto? Sí, Heidi. Serías parte de la familia Seseman y todos te tratarían igual que a Clara. Pero, ¿eso quiere decir que no podría volver a las montañas a ver al abuelito? Podrías pedirle al señor Seseman ir a visitarlo en verano, pero vivirías y estudiarías aquí en Frankfurt para ser una señorita. Entonces no creo que quieras ser adoptada tiadete. Pero no puedes rechazarlo. Es una gran oportunidad para ti, Heidi. Pero no la quiero, tiadete. Quiero volver a las montañas a vivir con el abuelito. Heidi, entiendo que todo esto es duro para ti. Pero la vida que te ofrece el señor Seseman será mucho mejor. Te lo aseguro. No tendrías que preocuparte por el dinero. Tendrías una educación y una casa de verdad. Es lo que tu madre habría querido para ti. ¿Estás segura? ¿Y qué diría el abuelito? Seguro que le haría muy feliz. ¿No quieres ser la hermanita de Clara? Por supuesto que quiero. Sería genial tener a Clara como hermanita. Entonces firmaremos los papeles de adopción y todo irá bien. ¿De acuerdo? De acuerdo, tía. Dete. Bien. Ahora vuelve a tu habitación e intenta descansar un poco. Soy el señor Dinkelman. He venido a ver al señor Seseman por una adopción. El señor Seseman le está esperando, señor. Adelante, por favor. Bien. Aquí está el contrato de adopción. Todo está en orden. Lo único que necesito es su firma y la de la tutora legal de la niña. Y por supuesto, mis honorarios. Por procesar el papeleo. ¿No necesita ver a Heidi? Para preguntarle, para asegurarse de que el proceso le parece bien. No, no. Mientras su tutora legal acepte la adopción, no necesito nada más. Oh, pensaba... Si puede firmar ahora mismo, tengo algunas citas más esta tarde. Por favor. Sí, señor. Sebastián, ¿puedes pedirles a Dete y a Heidi que vengan, por favor? Por supuesto, señor. No necesitamos ver a la niña, señor. Yo quiero verla. ¿Señorita Heidi? Adelante. ¿Está la señorita Heidi con usted? No, Sebastián. ¿Estás diciendo que Adelaida ha desaparecido? Ni está en su habitación ni en la de la señorita Clara. Espero que no haya oído otra vez. Pero, ¿por qué escaparía? Puede que Heidi esté asustada con la adopción. Es un gran cambio para ella. ¿Deberíamos decírselo a papá? Heidi tan solo necesita acostumbrarse, como cuando llegó desde las montañas. Seguro que está dentro de la casa. Si cogemos una planta cada uno, la encontraremos en un momento. Yo miraré en la primera planta. Dete, mira por aquí. Y tú, comprueba la segunda planta. Miraré en el patio. Puede que haya salido fuera. Gracias, Clara. La encontraremos. ¿Cree que tendremos que esperar mucho más? Seguro que llegarán en cualquier momento. Puede que, mientras esperamos, podamos organizar el pago de los honorarios. Hagamos las cosas por orden, señor Dinkelman. ¿Cree que podrá dedicarme unos minutos de su apretada agenda? Pues claro, señor Seseman. Adelaida, ¿estás aquí? ¿Heidi? 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 ¿Estás aquí? ¿Eh? ¿De té? Oh, señor Seseman. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está Heidi? El funcionario está esperando. La estamos buscando, señor. ¿Ah? Heidi, ¿qué haces allá arriba? Todos te andan buscando. No quiero que me encuentren. ¿Pero por qué? Lo siento, Clara, pero no creo que quiera ser adoptada. Pero, ¿no quieres que seamos hermanas? Por supuesto que sí, Clara, pero no puedo. Tengo que volver pronto a las montañas para estar con el abuelito. Y no podré hacerlo nunca si tu padre me adopta. Pero, ¿qué está pasando? ¿Señor Sesemann? Señor Dinkelman, ahora estoy con usted. De verdad que tengo que irme ya, señor. ¿Vamos a firmar los papeles? No firmaremos nada hasta que no encontremos a Heidi, señor Dinkelman. Si necesitan más tiempo para pensarlo, entonces puede que deba irme. Espera un poco. ¿Señor Sesemann? Creo que Heidi está en el patio, señor. Oh, bien. ¿Lo ve? No será ni un minuto. Por favor, acompáñame. Heidi, ¿qué haces ahí arriba? Baja ahora mismo. No quiero bajar, tía Dete. Y tampoco quiero que me adopten. ¿Se encuentra bien? Está escondiéndose en el árbol, pero está bien. Heidi, ¿puedo preguntarte por qué no quieres ser adoptada? ¿No te gusta estar aquí viviendo con Clara? Me encanta vivir con Clara, pero quiero ver al abuelito. ¿Podemos ir a verlo? ¿Qué me dices? Pero, ¿podríamos vivir allí siempre? No, Heidi. No puedes vivir en las montañas para siempre. El señor Sesemann quiere darte una educación para que tengas una buena vida. Señor Sesemann, con todo el respeto que le tengo, no puedo entender esta absurda situación. ¿Va a dejar que una niña caprichosa gobierne su casa? ¿Usted y la tutora legal están de acuerdo sobre qué es lo mejor para la señorita? Firmemos los papeles y estará todo decidido. Señor Dinkelmann, le agradezco su preocupación, pero necesito que nos conceda unos minutos. Ah, Sebastián. Ya me encargo yo. Señor Sesemann, cuidado. Aún no soy tan mayor como para no poder subir por una escalera. ¿No quieres bajar para que podamos hablar de todo esto? Muy bien, entonces deberíamos construir una casa en el árbol, especialmente si vas a pasar todo el verano aquí arriba. ¿Ves lo preocupada que está tu tía? ¿Seguro que no quieres bajar a tranquilizarla? ¿No quieres vivir en la ciudad con nosotros? Añoro las montañas. Te prometo que las volverás a ver. Pero después tendré que volver con vosotros aquí a Frankfurt. Lo siento, Heidi, pero la vida en la ciudad te dará muchas más oportunidades. Todavía eres una niña y no sabes todo lo que el mundo puede ofrecerte. Solo quiero estar en las montañas. Bueno, quizá tenga una nueva propuesta para ti. Vamos, ahora baja, Heidi. No te preocupes, ya lo solucionaremos todo. ¿Crees que conseguirá que baje? Estoy segura que sí, Clara. Espero que sea pronto. No me gusta verlos en ese árbol. Es peligroso. ¡Mira! ¡Te tengo! ¡Gracias! ¿Y ahora qué te parece si bajamos? ¿Mmm? ¿Me has asustado tanto? Lo siento, tía de té. Una buena captura, señor Sesemar. Ahora que la niña está a salvo, ¿qué le parece si firmamos los papeles y la convertimos en su hija antes de que vuelva a huir? Señor Dinkelman, creo que hoy no necesitaremos sus servicios. ¿Qué? ¿Va a dejar que esta ridícula pataleta se interponga entre usted y la adhesión? Si se preocupara un poco más por la gente que por sus preciosas firmas y sus todavía más preciosos honorarios, habría visto que esto no era una pataleta, sino una niña intentando comunicar sus temores. Y eso, para mí, es importante, especialmente cuando viene de una niña que me es tan querida. Ah, y siento si he abusado de su tiempo. Sebastián le acompañará a la salida. Estoy seguro que no quiere llegar tarde a su próxima cita. Creo que será lo mejor. En cualquier caso, ¿quién querría adoptar a una niña tan problemática? ¡Aléjese de mi vista! Papá, ¿ya no quieres adoptar a Heidi? Por supuesto que quiero. Pero creo que Heidi es demasiado pequeña como para decidir qué quiere. Y no quiero obligarla. ¿Lo entiendes, Clara? Sí. ¿Y eso quiere decir que vuelves a las montañas, Heidi? Algún día lo haré. Pero no antes de que vuelvas a caminar. Me quedaré aquí hasta que te cures. Pero, ¿después me dejarás? ¿Puedo ir a mi habitación, papá? Yo quiero descansar. ¿Estás segura? Clara, quiero ser tu hermana. De verdad que sí. Pero te quieres ir. Eres mi mejor amiga. ¿Sabes cómo necesito las montañas? Cuando puedas andar, podrás visitarme tantas veces como quieras. Y tanto tiempo como quieras. Le pediré al abuelito que te deje preparado un dormitorio. Nos veremos a menudo. Te lo prometo. Aunque ya no vivamos juntas. Y siempre pensaré en ti. En el fondo siempre seré tu hermana. Esté aquí o no. Adelaida tiene razón, Clara. Aunque no viva con ella y no la vea tanto como me gustaría. Quiero a mi única hermana más que nada en este mundo. Y ella siente lo mismo por mí. ¿Aún somos amigas para siempre? Amigas para siempre. Amigas para siempre.